Hola, yo soy el décimo desconocido. Seguramente has escuchado la palabra yo soy. Sin embargo, el poder que ésta conlleva es ignorado por muchas personas. Hoy les mostraré la técnica explicada a detalle de cómo realizar los decretos de manera más rápida y efectiva. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres volverte más alto? ¿O quieres curar tu enfermedad? Sea lo que desees, lo puedes obtener fácilmente. Incluso puedes usar este secreto de mala manera y es lo más probable que estés haciendo en estos momentos. El secreto es simple, sin embargo te advierto que debes tener disciplina y ser constante para que funcione. El secreto es utilizar el yo soy, seguido de la palabra que deseas manifestar. Y luego decir gracias. Puedes convertirte en una mujer delgada, simplemente diciendo, yo soy delgada, gracias, repetidas veces. Y te puedo asegurar que irás notando día a día cómo va surgiendo efecto. Esto fue lo que hizo María Cedeño de 26 años, de la Ciudad de México. Puedes también revertir el envejecimiento diciendo, yo soy la juventud eterna, gracias. Y tu rostro se llenará de vida. También te diré las mejores técnicas de afirmación más adelante. Lastimosamente muchas personas están utilizando el yo soy para perjudicarse a sí mismo sin saberlo. Decretando afirmaciones negativas tales como, yo soy pobre, yo estoy enfermo. Lo repiten todo el tiempo y al final se cumple y terminan más pobres de lo que eran y más enfermos de lo que estaban, ya que todo lo que se diga después de yo soy, se cumplirá. Ahora bien, te preguntarás. Si es tan fácil manifestar cualquier cosa, ¿por qué las personas no lo hacen? La respuesta es sencilla y a la vez tonta, ya que la razón es la falta de perseverancia y constancia. He presenciado como muchas personas inician decretando, un día luego el siguiente y al tercer día dejan de realizar las afirmaciones. Es absurdo como dejan de realizar los decretos sabiendo que cumplirían sus deseos. Tú que escuchas este video, no seas uno de ellos. Tal fue el caso del niño Claudio Paz, de Perú, el cual pudo revertir el cáncer, utilizando la afirmación yo soy la resurrección y la vida. Esta afirmación es capaz de convertirte en una persona perfecta si la utilizas todos los días y es una de las más poderosas que he escuchado. A continuación te diré la forma de realizar correctamente los decretos. Paso número uno, es mejor realizar los decretos en voz alta. Busca un lugar donde estés solo o donde nadie te escuche. Si no es posible decretar en voz alta, puedes realizarlo en tu mente también. Debes decir, el decreto por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida, gracias. Pero no debes decirlo como si se lo dijeras a otra persona, los decretos deben ir dirigidos a tu alma. Todos los decretos debes decírselos a tu propia alma para que funcionen. Recuerda, debes decir yo soy, luego tu petición y al final decir gracias. Es importante no dejar que la mente piense en otras cosas mientras decretas. Por lo general cuando se está decretando la mente o cerebro tiende a desviar su atención en otros pensamientos. Debes enfocarte en dirigir las palabras a tu alma que está en la zona del corazón. Te doy un dato extra. Mientras decretas, puedes darle pequeñas palmaditas o golpecitos a tu pecho para que puedas concentrarte mejor en tu alma. Los decretos puedes realizarlos por el tiempo que quieras, te recomiendo decretar al despertar y al irte a dormir. Es importante que no dejes de realizar los decretos, es como ir al gimnasio, debes ser constante para ver cada vez más resultados. El decretar con la palabra yo soy es tan poderoso que hasta Jesucristo lo utilizaba. Cuando Jesucristo oraba en el monte de los olivos hablaba con el Padre Celestial y luego procedía a realizar sus afirmaciones con el yo soy para que se cumpliese todo lo que él decretase, ya que él conocía el poder de la palabra yo soy. Sin embargo, hasta en la actualidad, las personas todavía no entienden por qué Jesús decía yo soy y yo soy. Siempre pensaron que Jesús solo proclamaba lo que él se creía como una especie de persona egocéntrica. Sin embargo, esto no es así. En realidad, Jesús realizaba afirmaciones para que se cumpliera sus decretos y al mismo tiempo enseñarles cómo orar a los discípulos. Desgraciadamente, los discípulos nunca entendieron esa enseñanza. Solo una pequeña comunidad en la actualidad entendió esa enseñanza de Jesucristo. Y ustedes son uno de ellos. A continuación escucharemos los decretos de Jesucristo. Prestemos atención. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Yo soy la unión viva entre el tiempo y 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 el tiempo. Gracias por ver el video